En el funcionamiento De un reloj Lo más importante es el escape El escape es uno de los mayores inventos De la historia Permite que un mecanismo indique la hora Con bastante precisión El escape El escape que nosotros Tenemos en este reloj Es el escape De reposo O deathbed Skate main El que estáis viendo la imagen De su funcionamiento Este escape Lo inventó George Graham En el año 1715 Como una mejora del escape De ancla Que se inventó unos años antes Por Richard Tomlady La ventaja de este escape Respecto al otro escape Anterior Es que este escape Elimina el retroceso Haciendo el mecanismo muy preciso El escape Tiene dos funciones básicas Parar la rueda de pala Cada segundo que marca el péndulo Y aportar la energía Al péndulo Que va perdiendo Por los rozamientos Bueno, vamos a ver ahora El funcionamiento El esquema Del reloj Y el análisis cinemático Del reloj Como podéis ver Estas son las ruedas dentadas Que tiene El reloj Aquí estáis viendo La rueda de los segundos Que es la rueda de pala La que va parando cada segundo Por el escape Esta rueda Tiene solidaria Un engranaje de 8 dientes Es que este Está conectado a uno de 60 dientes Que lleva otro Solidario de 8 dientes Que transmite a uno de 64 dientes Que es la rueda de los minutos Que lleva solidario uno de 10 Que engrana con uno de 30 Que lleva solidario uno de 8 Que engrana con uno de 32 Que es el engranaje De las horas El engranaje De 64 dientes Se engrana con uno de 75 dientes Que lleva solidario La bobina Y este es el engranaje Que aporta La energía al sistema Que es de la bobina Cuerga la masa de un kilogramo Que es la que va aportando la energía Para que no separe el péndulo Para el análisis Cinemático Vamos a usar la ecuación Del cálculo cinemático De un tren de engranajes Para calcular La velocidad de salida En este caso sería La velocidad de los minutos Esto es igual a La velocidad de entrada Que es la de los segundos Multiplicado Por los Las ruedas conductoras Partido entre las ruedas Conducidas Si la Si la rueda De los segundos Da una vuelta Con lo cual Ha transcurrido un minuto La La rueda de los minutos Ha girado 0,0 16 vueltas Lo que es lo mismo Que se ha creado O sea Para una vuelta De la rueda de los segundos Se ha producido Un giro de 6 grados En la rueda de los minutos Igualmente Para calcular El giro En la rueda De las horas Pues hacemos lo mismo Por una vuelta De la rueda de los segundos Calculando Según el tren De engranajes Que hay Se producen 0,0013 Vueltas En la En la rueda de las horas Que es igual A 0,5 grados Y también Para la bobina Para una vuelta De la rueda de los segundos Se produce 0,014 Vueltas En la rueda De la bobina Que es equivalente A 5,12 grados Para 5,12 grados De giro En la rueda En la bobina Que tiene un radio de 24 La bobina tiene Diámetro 48 Para un radio de 24 La longitud De hilo Que se desenrolla Para 5,12 grados O sea Por cada minuto La longitud Que se desenrolla Serían 2,14 Milímetros Por minuto Si La longitud De la cuerda Es de 2 metros Podríamos calcular El tiempo De funcionamiento Del reloj Que sería 2000 milímetros Partido de 2,14 milímetros Por minuto Eso daría un total De 932 milímetros Que serían 15,5 horas Para el cálculo De la longitud Del péndulo Lo vamos a calcular Con Con la fórmula Para calcular El periodo El periodo Del péndulo Son 2 segundos Cada La ida Es un segundo Y la vuelta Es otro segundo La ecuación Del periodo Es igual A 2 pi Por raíz cuadrada De la longitud Del péndulo Partido de la gravedad Por tanto Podríamos despejar Aquí La longitud Del péndulo Para que El periodo O sea Del péndulo De la longitud De la longitud O sea De la longitud Gracias por ver el video. 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 Gracias.